¿Qué pasa, Stephanie? ¿Cómo estás? Bien, Adelaide. Oye, quería pedirte un favor. A ver, dime. ¿De casa de nada no quisieran acompañarme al centro para comprarme una cámara nueva? A esta hora ya es bien tarde. Ay, ándale. Es más, dile a la I que nos acompañe. Está bien. Le voy a decir a ver si quiere ir. Sí, está bien. Ok, paso por ti en una hora. Ay, gracias, amigo. Pero no te preocupes, ya llegué. Así que ven a abrirme la puerta de inmediato. Alani. Alani. Levántate, arréglate. Vamos al centro con Stephanie. Ay, vayamos, Dios. Estoy muy cansado. Por fin hasta que se estirte a formular. Ya sé, ya está muy. Estoy muy feliz de tener mi cámara, por fin. A ver. Oh, sí está bien chida. A la I le va a encantar. ¿Y desde cuándo te gusta la fotografía? No sé. Desde que veo a tu tía en las fotos de modelo. Siempre me ha inspirado a hacer eso. Me gusta mucho la fotografía. Tal vez si no me convierto en modelo saliendo de la universidad, me voy a convertir en fotógrafa. Pero espero que de ahí no pase. Bueno, ojalá. Pero oye, pues hay que estrenarla, ¿no? Ya sé, cuando estemos los tres la estrenamos. Me parece perfecto. Y ya está. Gracias por ver el video.